Mi nombre es José Fernández, soy nutricionista y entrenador personal, autor del best seller salvando vida y este nuevo best seller reta tu vida. Yo creo que ahí es falta de información porque todo el mundo piensa que comer saludable significa comer orgánico, comer orgánico es mucho más costoso o comer cosas que son light o sin grasa que son más costosas, pero si tú te das cuenta en reta tu vida yo te enseño a comer con tu arroz, tu papa, tu huevo, tu pollo, tu tilapia, tu salmón, tus vegetales, entonces no es tan costoso como las que personas. Es más, yo creo que es mucho más costosa la enfermedad que te puede dar por no estar cuidándote ahora. Bueno mi gente, entonces ahora les voy a dar esos 10 tips que quizás ustedes están cometiendo un error para que entonces puedan con estos tips tener una vida más saludable. Número 1, mucho cuidado con las etiquetas, tienes que aprender a leer las etiquetas, mira la parte de arriba, las porciones, en las porciones es lo que tienes que mirar, para que puedas ver un ejemplo, quizás una lata tiene 5 gramos de azúcar, pero en porciones dice 10, 5 por 10 son 50, entonces mucho cuidado, así que tenemos que aprender a leer las etiquetas. Número 2, mucho cuidado con dejar de comer, siempre hay un nutricionista o un entrenador, un vecino que te dice aguanta la boca, no comas, eso es lo que te hace es perder masa muscular. Número 3, mucho cuidado con los jugos, los jugos traen una cantidad de azúcar impresionante, de sobre 35 a 48 gramos de azúcar, mucho cuidado con los jugos, refrescos, mucho cuidado con los refrescos, ¿sabías que una lata de refresco tiene 11 cucharadas de azúcar? ¿Sabías que la botellita de 600 miligramos tiene 17 cucharadas de azúcar? Número 5, si quieren tener un refresco natural, ustedes pueden coger agua con gas, zumo de limón, le echan una esplenda o una stevia y es como si fuera un refresco de lima limón. Número 6, el desayuno es lo más importante del día, mucho cuidado porque muchas personas no desayunan, sin embargo el desayuno, tus claras de huevo, el amarillo que es la yema, lo tienes que botar, claras de huevos pericos con arepa o con arroz, estamos hablando de un desayuno completo. Número 7, mucho pero mucho cuidado con los sazonadores, con lo que sazonas, tu carne, pollos, pescado, ya debido de que eso trae una cantidad de sal impresionante que significa alta presión, significa retención de líquido, significa celulitis, mucho cuidado con eso. Número 8, ¿sabías que una ensalada César tiene la misma cantidad de grasa que una pizza? ¿Cuántas de ustedes comen ensalada César supuestamente para perder peso? Número 9, ¿sabías que la leche sin grasa deslactosada tiene más azúcar que la leche regular? ¿Qué tipo de leche estás tomando? Si vas a buscar algún tipo de leche, busca la leche que dice sin azúcar añadida, que tiene un gramo de azúcar. Y para mí, lo más importante, número 10, lo deje para el mejor, nunca, jamás, quite las harinas para perder peso, ya debido que es la fuente principal de energía en nuestro cuerpo. Lo que estamos hablando es de que las vas a comer, esa arepa, esa papa, esa pasta, el maíz es un carbohidrato, esos carbohidratos los comemos en el desayuno y en el almuerzo porque es la fuente principal de energía en nuestro cuerpo, no la puedes comer en la noche. Bueno, y quiero mandarle un saludito a todos los lectores del tiempo.com e invitarlo para que vayan a todas las librerías del país, ya se encuentra Reta Tu Vida, mi nuevo libro, mi nuevo bestseller, gracias a Dios, ya es bestseller, gracias a ustedes y los invito para que vayan y busquen Reta Tu Vida. Como siempre digo, recuerda que no es dejar de comer, como dice aquí, sino es aprender a comer. Gracias.